Vamos a ver, Guaraní le tiene poco más de 30 para cambiar todo esto, sale Bartomeu, Bartomeu jugando para Santander, Santander para Fernández, vamos a ver, vamos Fernández, Fernández con Julián, Julián Benítez para Guaraní, se mete Julián en el centro, cabezazo, en el palo, en el palo Santander tiró. De Guaraní, 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 con el paraguayo, paraguayo, paraguayo en el defensores, el yeso Fernández, atropellando ahí donde tiene que jugar Fernando Fernández, triple F, la manda al fondo de la red, este goleador que tiene el equipo para el guayo, explota, descubre el público aborigen, alto sur en el defensores, gol de Guaraní, cabajo, no se canse de gritar, vamos indios todavía que vivimos, en este partido, Fernando Fernández, el campeateño de ahora, atención, el marcador ahora, hoy martes 14 de julio del 2015, en semifinal de Copa, Guaraní, el legendario, Guaraní 1, Fernández no hizo River de Argentina, 0, es Guaraní, el legendario, la opinión de Benicio Martínez. Señoras y señores, el gol que le hacía falta al partido, el gol que le hacía falta a Guaraní, para creer en esta ilusión, en esta esperanza, en cuanto a sus posibilidades, en este partido de revancha. Señoras y señores, el goleador del equipo aborigen, donde tiene que estar, el verdugo, dentro del área, una tercera pelota, un remate formidable, arraba el piso, poste izquierdo, Barodero nominó, la apertura a favor de Guaraní, y nace, se renueva, la ilusión, en fila salinegra. La esperanza paraguaya, un gol de Guaraní, se produjo tema. A los días y 16 minutos, hasta y la segunda etapa. Triple F, Fernando Fabián Fernández, lo hizo Darío Martínez Mendieta. Cuarto en Copa Libertadores de América, del Triple F, los cuatro en el segundo tiempo de esta presente edición, Copera, gol 17 de Legendario. La pelota arriba, larga por el medio, entra Santander, ganando la pelota parcialmente Funemori, colabora Craneviter, pelota para Cavenagui, tocando sobre la izquierda, pelota al medio, está el empate de River, pelota que va al arco, terminó la victoria. La pelota, empató River y terminó la victoria. River finalista de la Copa Libertadores de América. Pelota a la espalda, y gol de River. Termina la victoria en el Defensores, acaba de empatar River una pena, River 1-41. La palabra, bueno, era previsible, era previsible, en línea la defensa de River, y esa pelota muy bien puesta, espalda, picando lentamente, queda a mitad de camino Aguilar, y el empate de River. Se terminó la victoria, el gol se produjo, a los 38 minutos, dos, dí la segunda de victoria por Martínez Mendieta. Alario, el gol para el cuadro millonario, tanto 15 de River en esta época. Señoras y señores, River se está clasificando finalista de la Copa Libertadores de América. Con los errores de Guaraní, y un arbitraje definitivamente a favor del equipo argentino. Aquí, nada que discutir. Golpeado Guaraní, va a terminar el partido 1-1. Atención, esto está totalmente liquidado. Señoras y señores, sobre la punta derecha, tiro libre de esquina para Guaraní, viene el centro, cabezazo defensivo, final. Terminó la Copa Libertadores de América para Guaraní. Aquí en el Defensores, acaba de clasificar River. River Play 1, Guaraní 1. Un azul representa el regla de hoy, número 1 del país. Señoras y señores, terminó la historia. Vamos a ver qué dice la gente. Uno a uno, algunos de Guaraní que quedan en el piso, sentidos. River es finalista, hizo buen partido. Y con un arbitraje de guante blanco también, le costó mucho más a Guaraní. ¡Gracias!